Muy buenas a todos. En esta ocasión, desde el canal de España Navarra Confidencial, queremos abordar una temática que tiene doble interés. Por un lado, lo que supone de cara la tradición navarra y española. Y por otro, el furor que despierta por parte del beligerante ecologismo y animalismo. Es la cuestión de la tauromaquia, para la cual hemos querido invitar a Chapu Apaulaza, portavoz de la Fundación Toro de Lidia, para indagar mucho más sobre estas cuestiones que despiertan bastante interés, aparte de ser una parte esencial de la batalla cultural. Bienvenido, Chapu. Te doy la palabra, por si quieres intervenir o añadir algo más, por ejemplo, respecto a la presentación. Encantado de estar aquí con vosotros y abierto a las preguntas y a los temas de los que queráis charlar. Bueno, pues vamos a empezar a hablar sobre la importancia y el valor de la tauromaquia, pero no con respecto a ti mismo, sino con respecto a la identidad de Navarra y de las Españas. Bueno, la fiesta de los toros representa un patrimonio cultural de este país y de otros. Siendo cierto que se origina en la península ibérica, en realidad corresponde más al ámbito de una civilización entera. Nos estamos remontando a los tiempos de Creta, el palacio de Gnosos, la taurocatapsia, los mitos fundacionales de Mitraicos, Egipto. En realidad estamos hablando de todo el Mediterráneo que viene sustentándose de una manera o de otra en la representación que el toro hace de la vida, de la muerte, de lo que es esencial para el ser humano. Eso llega a la fiesta de los toros en España, en diversos puntos. Empiezan a hacer diversas tauromaquias en regiones distintas, poco como el fuego que no se inventa solo en ninguna parte. Y hoy en día representa uno de los baluartes de una cultura como es la nuestra. Seña de identidad española y de otros países. La fiesta nacional como tal es un término que se queda un poco corto. La fiesta de los toros es mucho más que una fiesta nacional. Es entendida como nacional porque nace sobre todo la tauromaquia moderna en España, pero tiene un reflejo muy potente en otros países. Por ejemplo, en Francia, donde se vive esa tauromaquia de plaza y otras tauromaquias autóctonas como la camarguesa, como la corrida landesa y en otros países como de la hispanidad, como México, como Venezuela, como Colombia, como Ecuador. Es algo muy importante la tauromaquia por muchas cosas que representa, por la cultura que representa. No como un símbolo, sino exactamente por la cantidad de lazos humanos y de emociones compartidas de millones de personas que no vivirían de otra manera. En la fundación, el director general, que es Borja Cardeluz, un día hizo una pregunta que fue fundamental. Dicen, si quieren quitar esto, ¿qué pondrían en su lugar? Y al principio nos quedamos un poco sorprendidos por la pregunta, pero en realidad es una pregunta muy ingeniosa que retrata perfectamente cuál es el contenido de la tauromaquia. ¿De qué hablarían? ¿Con qué se apasionarían? ¿Cómo se conocerían gentes distintas de España y del resto del mundo a través del toro? ¿Cómo se podría generar todo ese patrimonio? Ya no solo hablo del patrimonio económico, por supuesto, ya no solo hablo del patrimonio antropológico, ya no solo hablamos del patrimonio ecológico de la dehesa, de la propia presencia de la especie del toro, sino de todas las cosas que nos unen a gentes distintas. Ya no digo, por ejemplo, la punta de lanza de esa idea es San Fermín. Es decir, los San Fermines, con el toro como animal totémico y eje en el que se asienta la fiesta de los toros en Pamplona y en Navarra, es un vehículo por el que se conocen y se comprenden gentes de mundos absolutamente distintos que nunca se hubieran mirado. Incluso gente dentro de la propia arquitectura social de Navarra, que es compleja, pone de acuerdo y sienta alrededor de una mesa la más absoluta paz a gentes que de normal hubieran estado peleando. O sea, cómo el toro une absolutamente a toda una civilización y hace que un tipo de Michigan pueda comprender perfectamente el lenguaje y la visión de lo que es el hombre, la vida y la fiesta y el miedo con un tipo de la rochapea. Ese es el milagro del toro. O sea, que hay que tener en cuenta que no solamente es un mero factor de identidad, sino también unificador más allá del orbe hispano-peninsular. Una vez dicho esto, quisiera preguntarte por qué, desde tu punto de vista, la tauromaquia es atacada por la progresión general. Cuanto más escorada esté hacia la izquierda en el espectro político clásico, peor. ¿Por hispanofobia o a modo de rendir culto al ecologismo que es parte de la nueva y falsa religión artificial de Estado? La religión climática, como dicen. Adelante. Bueno, yo distinguiría el ecologismo del catastrofismo climático y sobre todo del animalismo. Es decir, que el ecologismo entendido como la necesidad de mantener y de no dañar los ecosistemas y el planeta, pues, pues, tienen los toros su más ferviente, su mejor aliado, ¿no? El cambio climático, digamos que la gran defensa que hay en España es la de esa que guarda el guardián del toro, ¿no? La pregunta que me haces es muy amplia. Hay muchísimos factores que están en contra. Voy a hablar primero de los factores anti-tauromaquia que no son exclusivos de la izquierda. Cuidado. Es decir, que no son exclusivos. Otra cuestión es que, gracias a la nueva izquierda, hayan coincidido esa parte del arco político y el antitaurinismo. Hay muchas cosas en contra de la tauromaquia. La principal que existe es la del animalismo, que es una creencia que nace en los entornos urbanos de Estados Unidos en los años 70, y que lo que viene a decir es que, o a sostener, la fe de que el hombre vale igual que el animal. Con lo cual, pues, por necesidad, tiene que ir en contra de la fiesta del toro, que lo que proclama justamente a los cuatro vientos es el triunfo del ser humano sobre la naturaleza, ¿no? El dominio de la gran bestia salvaje, negra, de 700 kilos, a través de las armas que han hecho grande al ser humano, que son la inteligencia y el valor, ¿no? Es decir, que eso es una de las cuestiones que se ponen encima de la mesa. Es simbólico, o sea, no solo se matan toros, sino que se hace el ejercicio de la domesticación y el dominio de la naturaleza cada tarde en la plaza. Eso es insoportable para el animalismo. El animalismo encuentra en los toros una bandera muy suculenta que levantan para conseguir adeptos, poder y medios económicos para ir contra todo lo demás. El animalismo no solo va en contra de los toros, sino que va en contra de todo lo que sea ponerle la mano encima a un animal. Es decir, la gastronomía, la experimentación con animales irá dentro de un tiempo contra el mascotismo del que hoy se nutre, pero ya veremos lo que sucede y todas estas cuestiones. Para un animalista puro, si yo le digo a mi perro que se acaba de comer la fuente de croquetas, que estaba enfriándose, le digo, chucho estúpido, estoy cometiendo un delito de odio porque lo consideran un ataque dentro de diferentes razas, lo consideran racismo, el antiespecismo. Eso, bueno, pues podríamos hablar horas de ese asunto, que está perfectamente engrasado por una industria animalista que dispone de miles de millones de dólares al año para establecer una agenda para introducir en la industria la carne artificial. Eso por una parte. Pero luego hay muchas cosas en la sociedad actual que están en contra de la fiesta de los toros por su propia naturaleza y la fiesta de los toros lo pone en cuestión. Por ejemplo, también tiene que ver con el animalismo. Parte del mundo vive en la noción o en la vergüenza del ser humano. Es decir, que vienen a decir que esos ecos que escuchamos a veces durante la pandemia, cuando en las calles vacías la cruzaba un ciervo o un jabalí, que al fin la vida se abría paso, como si lo demás no fuera vida. Es decir, hay una vergüenza de la asunción de que el ser humano está aquí molestando a la tierra y hay una culpa del pecado original de ser humanos. Si somos occidentales, pues mucho peor. Y claro, esto va absolutamente en contra de la fiesta de los toros, donde se celebra el poder magnífico del hombre. Es decir, un tipo entrando en la curva de la estafeta que veíamos ahí atrás, con la manada en los riñones, pues claro, está ofendiendo a la tierra, ¿no? La tierra que constantemente nos castiga por haber invadido su terreno ilegítimamente. Y luego está el tema de la izquierda. Hay una parte del arco político que reniega de los toros incomprensiblemente. Los toros no son de derechas ni de izquierdas. No hace falta decir que Picasso o que Lorca, que no eran sospechosos de ser peligrosos fascistas, se quedaron seducidos ante la idea del rito de la tauromaquia. No hace falta decir eso, porque si hubieran sido antitaurinos, pues tampoco hubiera sido de derechas la tauromaquia. La tauromaquia sirve para hacerse una idea del mundo. Al que es de derechas, pues le sirve para hacerse una idea del mundo. Al que es español, le sirve, quizás, y vive ese patriotismo, pues para encontrar una manera de entender España o la hispanidad. Y para el que es nacionalista vasco, le sirve para hacerse una idea y vivir su nacionalismo vasco. Hay toros en Azpeintia, hay toros en... Hay concejales en Navarra de Bildu que van a los toros. Es decir, que no hay una ideología en el aficionado taurino. Es una idea errónea. Pero sí que hay un abandono por parte de partidos que abandonan a esos mismos votantes y que atacan la tauromaquia. Un poco por esta asunción de la vergüenza de ser occidentales por un nuevo humanismo reinventado, que es el animalismo, que en realidad es el final del humanismo. Y vemos este ataque furibundo y que desconcierta a los propios aficionados de izquierdas. Bueno, pues una vez que has hecho esta magnífica, clarificadora y precisa aclaración sobre los distintos motivos de cesticismo hacia la tauromaquia, igual sería interesante indagar sobre las razones por las que parte del animalismo ideológico, PACMA y compañía, no dicen nada cuando, por ejemplo, hablamos de un ritual de sacrificio islámico. Bueno, el PACMA en realidad, como decía antes, la tauromaquia es una bandera perfecta para mostrar el animalismo, pero solamente es una meta volante. La carrera está mucho más allá, ¿no? Cuando vienen a Pamplona la gente del PETA y hacen su manifestación el 5 de julio, en realidad es la maniobra de comunicación mejor, más ingeniosa de la historia, porque todos los mejores fotógrafos del mundo, desde Jimmy Hollander hasta cualquiera, cualquiera, bueno, los fotógrafos de Pamplona, por supuesto, están en Pamplona. Y entonces, pues, ya envían las fotos de estos tipos desnudos rompiendo banderillas como una parte del folclore, ¿no? Y a partir de ahí, pues, ellos reclaman muchas más cosas. El tema de por qué no se hace contra otras religiones, bueno, yo creo que no lo sé, ¿no? Habría que preguntárselo a ellos, yo creo, por qué no protestan contra el sacrificio halal, aunque en realidad hay una escala, ¿vale? Está primero la tauromaquia y hay una escala de prioridades que irá mucho más allá. O sea, la tauromaquia empiezan por ella porque tiene una imagen muy potente, que es la sangre. Y el hombre ante la sangre. El verlo, ¿no? Y el toro, en realidad, el toro bravo se parece a una vaca, de alguna manera, para un tipo de ciudad, ¿no? Que vive ahí en Madrid, en una azotea con ecohuerto, pues, en realidad, pues puede parecerse al bovino adorable de la tableta de chocolate, ¿no? El pagma va poco a poco y los animalistas ahora mismo van en contra del toro, pero, por ejemplo, no van en contra de la muerte de los pescados. No la exteriorizan, no la ponen sobre la escena. O sea, solo buscan la muerte de animales que tengan los ojos grandes porque, de alguna manera, nuestro cerebro los asimila con nosotros y con la idea de niño. Los niños tienen ojos grandes para despertar nuestra ternura. Solo les valen animales con ojos grandes. Las focas, las vacas, este tipo de animales, los perros. Esto a los japoneses creo que le llaman Hawaii. Es decir, la manera en la que tienen la emocionalidad del ojo grande. Y, en cambio, pues el pescado, pues nadie se preocupa, ¿no? O sea, se comen la gente, pues, boquerones y merluzas y, al parecer, no cuentan como animales muertos. Es muy curioso. Sí que hay un tema político. No entraría yo... O sea, no sabría explicar o no tendría mucho que decir sobre el tema de las religiones, pero... Sí que hay un asunto político de hispanofobia. Es decir, en España hay un odio autoinmune, lo que un doctor amigo mío que se llama Eduardo Gavín lo llama la vergüenza del abuelo, por el cual se cuestiona, pues, todas las cosas que hacían las generaciones superiores. Es decir, que gente que... Y están en su derecho, ¿eh? Pero yo también de cuestionar lo que hacen. Gente que constantemente se ríe, se mofa y ridiculiza y juran que nunca participarían en la emocionalidad de la Semana Santa de Sevilla o de, no lo sé, el baile de la Jota de lo que sea o lo que fuera, el concurso de Jotas Navarra, de la Ribera, después flipan con algún tipo de ceremonia del mono en Sumatra, ¿no? Y vive la espiritualidad en un momento fantástico, pues, rozando los rollos del Tíbet o lo que fuera. Es decir, que sí que hay una vergüenza de las propias tradiciones. Esto que en España se ha llamado la España de pandeleta, tan erróneamente, ¿no? Y que ha incluido el flamenco, que es un arte devastado, pese a lo rico que es, pero está denostado y devastado por esta corriente que intenta tirar por tierra todo el arte y la cultura cuanto más popular sea mejor, ¿no? Luego, la ceremonia del indio de no sé dónde, pues eso en su cabeza es algo que hay que cuidar y hay que llevar, como en Chile, al indígena, al chamán, a la asamblea constituyente, ¿no? Para que... Pero, en cambio, todo lo que suena aquí a tradición o a folclore, pues, en realidad, es algo risible, parte de la España de pandeleta, y eso es muy injusto. Hay, por supuesto, un tema político en las tensiones centrífugas que vive España y en los nacionalismos que, desgraciadamente, pues, han cogido parte al toro como un símbolo muy fácil. En Cataluña, parte de la prohibición nace de... de la prohibición que luego fue revertida, nace del odio por España, ¿no? O sea, ese odio por España y la fiesta de los toros, que es algo, pues, prácticamente de los colonizadores. Totalmente absurdo, naturalmente, porque hay toreros catalanes, hay una fiesta, una tauromaquia catalana que es la del Bou Cap Yassat, el... el... todo el Bou, que es algo maravilloso y una riqueza fantástica de la fiesta de los toros de la calle en Cataluña, que yo animo a todo el mundo a conocerlo. Y en el País Vasco, pues, sucede lo mismo. No me gustaría que... no me gustaría que algo que ha... del que han disfrutado Navarros de todas las tendencias políticas y con todas las ideas posibles de España fuera señalado como un arma arrojadiza entre... pues, unionistas, ¿no? O españolistas y nacionalistas vascos. Eso en Navarra sería una tragedia. yo ruego que, por favor, no lo hagan, pues... destrozarían parte del... una gran parte del patrimonio. Bueno, pues, ya antes de finalizar, quisiera que nos transmitieses se lo hubiera unos motivos de esperanza y si no, pues, algunas razones para estar en alerta ante el futuro de la tauromaquia a corto plazo. Si conseguirán prohibirlo, si nuestra sociedad va a ser lo suficientemente para impedirlo en un hipotético caso, o si todo es mero ruido, vamos, como se suele decir, mucho ruido y pocas nueces. Mira, hoy cuando me preguntan si se prohibirán los toros, yo no lo sé. Yo sé que si caen los toros caerá nuestra civilización porque caerá totalmente, caerá el humanismo, caerá nuestra manera de entender la naturaleza, nuestra manera de sentir el campo cuando entra en la ciudad, vía Cuesta de Santo Domingo en Pamplona, en este caso. Cambiará nuestra manera de relacionarnos con los animales, cambiará muchísimas cosas. Habremos admitido que hay gente que nos puede decir lo que se puede ver y lo que no, de nuevo, nos habrán puesto unos rombos encima de las plazas de toros y lo habremos admitido y se iniciará una guerra absoluta de todas las personas para censurar lo que ven otras personas y ellos legítimamente no entienden, no disfrutan o no comparten. Si se cavan los toros, se termina nuestra sociedad. Eso es una cuestión. La esperanza existe. A ver, vamos a poner esto en contexto. Alrededor de la mitad de la sociedad española le interesan los toros de una manera o de otra. Más cercana de ir a los toros, saberse todo el escalafón e ir a los toros continuamente hasta, que sería un 10, hasta, bueno, como el que de pronto le interesa la pintura y en realidad cada cinco años va a haber la gran exposición que ponen en el Reina Sofía o en el Prado y está bien, ¿no? A mucha gente le interesa, casi a la mitad de la sociedad. Eso es que hay gente de toda la extracción social, de toda la extracción política, etcétera. Luego, la franja, ahora que ha estado muy de moda con el, hemos hablado mucho del bono cultural y de su exclusión de la tauromaquia dentro del catálogo de cultura con el que se regala o que regalaba el gobierno a los jóvenes de 18 años o que va a regalar, pues los que más van a los toros en proporción con la gente de, ¿cuántos van a los toros en proporción con cuánta gente hay en su franja de edad? Pues son los jóvenes de 18 años. Es decir, que eso va un poco en contra de esta cosa de, bueno, los tendidos de las plazas de toros lo llenan ancianos que cuando, por efecto del tiempo y de la vejez vayan desapareciendo de las plazas, las plazas, los toros se acabarán, es mentira. Los que más van a la plaza son los jóvenes, según el propio Ministerio de Cultura, todos estos datos que cifran. Con lo cual, yo tengo mis dudas de que se acaben los toros. Creo que antes acabarán algunos partidos que defienden los toros, que los toros. Hay que, a mí esta cosa de va mucha, muy poca gente a los toros me hace mucha gracia. En España hay 20 millones de espectadores al año en plazas de toros y festejos de calle. 20 millones, que no son de personas, son gente, veces que alguien ha acudido a los toros. Un 10% de la población ha acudido a los toros en el último año. Un 25% de los jóvenes está muy interesado, o sea, de 5 a 10, en los toros. Eso es muchísima gente. Un 25% de la población está interesada, muy interesada, o más bien interesada de manera intensa a los toros. Si nos damos cuenta, los toros habría que defenderlos igual aunque fueran cuatro personas. Pero a mí me hace mucha gracia que incluso gente de Pamplona me vengan a decir y nos vengan a echar en cara que esto se acaba. ¿Cuándo? Cada vez hay más gente en el encierro. Miles de personas. Decenas de miles de personas lo ven en directo. La plaza se llena cada día para ver el encierro, que son 19.000 personas. Se vuelve a llenar por la tarde para ver la corrida de toros. Ya son 40.000 espectadores. A través de la televisión millones de personas de todo el mundo asisten a y participan del fenómeno del toro en Pamplona. Y nos lo está diciendo que los toros se terminan un partido como el PACMA o, si queremos, los partidos animalistas que no han conseguido en los últimos años ni un solo concejal, ni un solo diputado autonómico, ni un solo diputado del Congreso, ni un senador, ni un europarlamentario. O sea, ¿cuáles son las lecciones de la minoría? ¿En realidad son ellos los que están cuestionando? Yo, de verdad, que no lo entiendo. Nos parece muy bien que existan partidos minoritarios y, bueno, y manifestaciones culturales minoritarias. No sé las cifras del teatro clásico, pero seguro que va mucha gente en España al teatro clásico y es una de las joyas del Festival de Cine de Almagro que tenemos, ¿no? Y vale la pena luchar por ella y conservarla, pero, ¿y si no existiera el Festival de Cine de Almagro y fueran menos personas? O si al Festival de Cine de Almagro resulta que fueran la mitad, habría que cuestionar las obras de teatro o el teatro clásico? No tiene ningún sentido. El tema de los toros en el futuro será una cuestión de libertad y hay que verlo así. Los toros son un baluarte y un vallado contra la censura y la gente debería entender que si se puede hacer algo que no guste a todo el mundo es porque, entre otras cuestiones, los toros mantienen lejos la frontera de la censura porque alguien sale delante de 20.000 personas y mata a un toro, que no es eso, pero da igual. La cuestión está en que los toros alejan la censura y alejan el animalismo de la sociedad y eso es muy importante y de esa libertad que se genera cada tarde en la plaza de toros disfrutan personas que van a los toros y personas que les supone un horror acudir en la plaza de toros y está bien que se lo suponga porque en este país y en esta cultura y en esta sociedad tenemos que convivir personas que no seamos necesariamente iguales. Esa es la gran lección que dan ahora mismo los toros, un enorme símbolo de libertad y de pluralidad. una buena máxima que se ha derivado todo esto toros y libertad y ya tras haber abordado todo esto salvo que consideres añadir algo más daríamos por finalizada la entrevista manifestamos toda nuestra disposición conjuntamente a defender la tauromaquia a defender nuestras tradiciones y a ir contracorriente frente a las problemáticas e ingentes contradicciones de lo progre. desde España y Navarra Confidencial nuestro más sincero agradecimiento tanto a ti Chapu por participar como a quienes nos estén escuchando y tengan algún que otro interés que saben que pueden seguirnos en nuestra página web españaconfidencial.com navarra confidencial.com y seguirnos en el resto de redes sociales. Pues gracias un fuerte abrazo y nada ya falta menos que vengan pronto los próximos San Fermines Eso, eso, eso un placer y un abrazo un fuerte abrazo gracias